bueno mi gente hermosa sean bienvenidos a otro videíto más aquí ya llegamos al lugar donde los vamos a quedar para ver si miramos un venado ahorita él se va a preparar bueno ya viene preparado pero se va a poner lo que son sus botas no más que no vamos a hablar mucho porque los venados se espantan nomás cuando oyen que uno habla nos va a bajar si ahorita ahí van las herramientas que usan no sé si las logran ver ahí están las herramientas yo pues no uso herramientas gente porque yo vengo a grabar para todos ustedes vaya miente está un poco frío miren cómo ven está frío la verdad la verdad está frío no mucho pero sí sí llevamos lámpara porque no sabemos a qué hora vamos a salir de acá qué se hizo vamos a llevar una botella de agua porque a veces a mí me dan ganas qué es esto hacer sí en qué la llevo vamos a llevar una botella de agua gente yo ando disfrazado mire jose y aquí han andado mire sí mire gente ahí están donde han andado mire han andado por acá lleva la llave sí 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 Gracias. Gracias. Miren cómo les quedó la escalera que venimos a poner. Miren qué chida quedó. Miren qué bonita. Esa es la escalera donde vamos a estar ahorita. Miren qué bonita quedó. Ahí también quedó cálida. Y no les voy a estar hablando porque no podemos estar hablando porque si se asoman los venados lo sienten a uno y ya no les vamos a poder tirar. Después me voy a subir yo. A ver cómo me va. Ahí está miren. Ahí va a subir el rifle. Miren, ahí lo sube. Me da miedo subirme gente. Pero me voy a subir. ¿Me subo? Ay, señor. Bueno, me voy a subir. Pausa y volvemos. Regresamos. Aquí estamos. Ya estamos aquí arriba del árbol. Ya. Miren. Y ya está. Bien. Rápido. Gracias. Gracias. Me está callándola mucho. Está alto. Gracias. ¿Ya me dio frío? ¿Río? Sí. ¿Está frío? No, 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 no. Voy a ir a la briga. Solo los críos se oyen. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Cuál mejor tenemos eso? ¿No? ¿Estás llorando? No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bienvenido, con este video nos despedimos de bendiciones, saluditos, bendiciones y ojalá En aquel otro video ya le podremos mostrar uno donde por lo menos nos sale y lo podemos grabar Peticiones, cuídense mi gente, saluditos